¿Qué pasa, mi gente hermosa? ¿Cómo andan? ¡Chao! A ver, contexto, güey. Watch out. Um, el 20... ¿Qué? El 27, güey. Me voy. O sea, el 27... El 26... Va a ser mi último stream, güey. Del mes, aquí... En mi casa, güey. ¿Ok? Entonces, como ya me voy, güey... Pues quise estar aquí un ratote hoy. Para con... Pues para contrarrestar que me voy a ir, güey. Me voy el 27, güey. Llego el 28 a Madrid. Y desde Madrid... Voy a hacer uno o dos streams, güey. Y... Ya. Ya en Madrid, güey. Sí pienso hacer streams, güey. Les digo... ¿Cómo voy a hacer streams desde Madrid? Conseguí un lugar que tiene buen internet. Y los de Aurus... Me van a dar una laptop. Bueno, ya me la dieron. Ya llego a mi casa, güey. Los de Aurus me dieron una laptop gamer, güey. Para poder estar haciendo streams desde Madrid. Obviamente... Pues no voy a estar haciendo stream allá en Madrid todos los días. Porque, pues, también... Me chistes ir a conocer y todo. Pero, pues, sí. Tengo planeado hacer un par de streams allá. Y... Vlogs y todo. Entonces, se va a poner muy chingón. A que esperen ese contenido, chiquillos. ¿Cómo andan, güey? ¿Qué tal... ¿Qué tal su finde? ¿Qué pasa con mi Jake? Estuvo medio raro ese push. Ya me jugo así, güey. Ando medio nervioso, güey. ¿Sí les gustaría que prendiera stream allá desde Europa o qué? ¡Chao! Va a estar bueno, güey. Va a estar bueno, güey. ¿Me van a extrañar o no, banda? ¡Chao! Stream desde las Europas, güey. Con el Soki. La verdad me gustaría conocer al Soki, güey. Ahora que ande ya. ¿Quién es de Madrid, gente? De la comunidad. ¿Quién es de España? Soki. Flex es de Madrid. Igual a Flex lo conozco. El Soki no creo que me quiera ver, güey. Ni en pintura, güey. No le... Siento que no le caigo muy bien, güey, yo al Soki, güey. Al Flex sí lo voy a ver. Pues voy a ver a la Rivers. Voy a ver a... ¿Quién más vamos a ver? ¿Qué pasó, mi escudero precioso? ¿Qué pasó? Voy a ver a la Rivers, les digo. Al Borrasca. Al Borrasca no sé dónde sea. No le caes al Soki sin la second row. O sea, no sé, pero supongo que no. ¿Te bubeaste, güey? Yo te curo, güey. Revivete, güey. Revivete. Güey, este dato está bien tonto, güey. No tengo ni idea. Voy a esperar a que se cierre la zona y luego lo va a matar, güey. Para que ya no aparezca. El que esto no. El que esto es de... De Estados Unidos. O sea, no es de Estados Unidos, pero ahorita vive en Estados Unidos. El Tyson, güey. Sí le mandé mensaje, güey. Le dije, hey, ¿de dónde eres? ¿Eres de Madrid? Y me dijo que no, güey. ¿De dónde es el Tyson? Si el Tyson me queda cerca, igual estaría con madre a la casa del Tyson a jugar en su casa, güey. Güey, ¿por qué no se ve nada? Pinche neblina, güey. Eh, güey. Si o no estaría, perro, un stream en la casa del Tyson, güey. El Soboro. Ah, no sé dónde está el Soboro, güey. Imagínate un stream desde la casa del Tyson, güey. En efecto, ahora hay Cronus. Me van a pillar ahí, güey. Se me va a acabar el corrido. Estaré con madre a la casa del Tyson, güey. Eh, no me estoy escuchando, güey. Güey, estaría con madre a la casa del Tyson, güey. Le digo que, chat, ¿sí les gustaría o no? Porque si lo hay dos de Madrid, tendría que ir, güey, a donde sea que vive. Y, pues, me tomaría tiempo del viaje, güey. Solamente lo haría, güey, si quieren ustedes realmente que lo haga, güey. Si dicen que sí, le mando mensaje ahorita, güey. ¡Hola! ¡Se la pegué! ¡No! ¡Se la pegué, men! ¡Oh, no, men! ¡No! ¡Oh, Dios mío! ¡No, mames! ¿Alguien grabé eso? ¿Sí? Ok, ahorita... Recuérdame después de esta partida, mandarle mensaje al Tyson. Ok, te quiero conocer. Hermano, ven, te invito a una copa. ¡No! Que quiero recordar la época loca De cuando teníamos 16 ¡Toma! Quiero recordar la época loca De cuando teníamos 16 Güey, estaría con madre, güey. ¡Oh! Güey, este mapa, güey... De lo mejor que ha hecho, güey. De lo mejor que ha hecho Activision, güey. ¿Jugarás ranked, Simón? Sí, sí, sí. Lo voy a dar ranked con... Con este... De Darky con Castillo, así que... Se viene... Una infinidad de Winnis, güey. Para que se preparen. ¡Órale! ¡Vamos! Este... Le falló un poco, pero tampoco tanto, gente. Ey, ¿qué está pasando, güey? Me ando poniendo muy pesado, eh. Ando sacando los prohibidos, banda. Oye, güey, este mapa sería... Bastante... Ya es bueno, pero sería mejor si quitaran la neblina, güey. No deja ver nada. Gente, todos dejando el signo de admiración Notify. Signo de admiración Notify. Todos en el chat. Dejando la poderosísima reaction, güey. Por cada reacción, güey. El ogro va a plantar un arbolito, güey. Para que ya no haga tanto calor, güey. No sé qué, cuidado. Güey, siento que... Alcancé mi prime con los snipers de este juego, güey. O sea, no digo que sea lo mejor que voy a llegar a ser, pero... Desde que salió, esto es lo mejor que he sido con el sniper, sin duda. Ando... Ando muy heavy. Papá chueca en el chat, güey. Papá chueca, güey. Papacito chueco. En la casa. Del boxeo. 20 bajas, güey. Llevaba cero, güey. Te lo juro. Saqué 15... Saqué como 15 bajas así en dos minutos. Te quiero recordar la época loca. Eh, no tengo un self, man. ¿Qué dicen chat? Bajo y me compro un self o me quedo ahí arriba, güey. Güey, no sé por qué no pensé en un self, güey. Oh, my God. Toma. 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 Reci... Hay un self, man. Hay un self, güey. Puedo ir, güey. No vas a ir. De volón, ping pong, güey. Me quedo arriba o voy por ella, güey. Quedan tres. ¿Eso es alguien? No. Ok, I see you. No. Quedan dos. ¿De una? Tira la orbital, ya. ¿Qué? A ver, tira la orbital. Ok, tira la orbital y dependiendo de dónde estén, voy o no por el self. No, Amir. No, Amir. Trae mis huevos, güey. Atínale. Me nerfearon, mando. Agradecido con el de arriba, güey. ¿A dónde vas a mi tiendita? Úsala, usa la tienda. Nah, no mames. Soy malo, güey. Soy malo, güey. Estoy trolleando. Espérate. Güey, si yo soy malo... ¿Qué está haciendo este vato, güey? ¿Qué está haciendo, güey? Buen intento, bro. No mames, güey. ¿Qué hago? Oh. No. ¡No! Ay, Dios sí, por santo, güey. Que no se cierre. Se cerró, güey. Oh, la madre. El venado El venado Martínez, gente Dominando, güey El venado Martínez en la casa, güey Ahí les va la clase, chat Tómale foto Todo está tuneado así, güey Abajo a la izquierda, todo tuneado La clase del Franco ahí está, chiquito Muchas gracias, güey Por esas 50, mi Clayder Rosita llegando a la reacción